Un día de lluvia, escrito e ilustrado por Claudia Rueda. Era casi de noche y había una tormenta. Ana estaba triste por no poder ir al baile. Aún era muy pequeña, le había dicho su madre. Ni siquiera has aprendido a leer. Habían agregado sus dos hermanas mayores, riéndose de ella. Por fortuna, estaba su gato Emilio para acompañarle. Era un buen gato, pero le gustaba perseguir ratones. Y no se detenía hasta que los atrapaba. Justo esa noche, Emilio terminó en el sótano, donde Ana tenía prohibido entrar. Estaba lleno de polvo, de las arañas y montañas de libros viejos. Ana sintió miedo de entrar, pero debía rescatar a Emilio. Además, pensó que podría entretenerse si hallaba algún libro con dibujos. Y entre los libros comenzó a encontrar... Unos niños perdidos con un trozo de pan. Tres cochinitos huyendo del lobo. Cuatro músicos trepados unos sobre otros. Cinco frijoles a cambio de una vaca. Seis pasteles para la abuela. Siete simpáticos enanitos. Ocho patitos lindos. Nueve soldaditos de plomo. Diez colchones sobre un guisante. Once ratas tras un flautista que tocaba una música deliciosa para bailar. Y un reloj que tocó las doce. Ana salió corriendo, pues era la hora en que llegaban sus padres. Alcanzó a llegar a su cama sin que nadie la viera. Y allí encontró a Emilio bien dormido. Por la prisa, dejó en la escalera una de sus zapatillas que su madre recogió al llegar. Aquella noche, Ana durmió muy feliz gracias a los libros que pudo explorar a escondidas. Y donde conoció tantos personajes que le hicieron pasar una velada realmente inolvidable. ¿Te gustó este cuento? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!